Luna La saber y yo irla a buscar A ver si encuentro con ella mi felicidad Luna, ¿por qué me la niegas? Si ella es parte de mi amor Dime Luna, por favor Porque ya no aguanto más Vivir en esta soledad Y yo quisiera mi lunita Que me digas en dónde está Luna, ¿cómo tú allá le alumbra? ¿Cómo tú le ilumina? Dime Luna, ¿en dónde está? Luna, ¿cómo tú allá le alumbra? ¿Cómo tú le ilumina? Dime Luna, ¿en dónde está? Para saber y yo irla a buscar Pa' ver si encuentro con ella mi felicidad Luna, ¿por qué me la niegas? Si ella es parte de mi amor Dime Luna, por favor Porque ya no aguanto más Vivir en esta soledad Y yo quisiera mi lunita Que me digas ¿En dónde está? Luna, ¿cómo tú allá le alumbra? ¿Cómo tú le ilumina? Dime Luna, ¿en dónde está?